¿Cómo estás, Toño? Mexicanos por España, amigos de Radial que nos escuchan del otro lado del Océano Atlántico. Yo soy Claudia Luna Palencia, soy periodista, escritora, corresponsal aquí en España y en Europa. Hablemos de turismo. El mundo entero ha debido castigar a esta llamada industria sin chimeneas, al turismo, en la medida en que se ha limitado la movilidad en unos países de una forma más severa que en otros. Primordialmente, los países europeos, muchos de ellos que llevan años liderando el ranking de los más visitados del mundo, han debido cerrar fronteras, controlar el espacio Schengen, establecer una serie de criterios con la finalidad de mantener a raya la expansión del coronavirus. Bueno, París, convertida en ciudad vedada para el turismo extranjero, presenta simplemente pues una imagen surrealista. Jamás se había visto tan vacía y tan triste la capital de Francia. Las pérdidas económicas para la hostelería en general en casi todas partes del mundo son incalculables y me atrevo, Toño, a subrayar doblemente incalculables porque su capacidad de vertebrarse con otros subsectores es inmensa. El turismo dinamiza una cantidad de actividades y hay que decirlo que inclusive hasta lubrica la economía informal y habrá sin lugar a dudas un reacomodo en el liderazgo por el turismo mundial y creo que en la medida en que la humanidad retome su cauce, la gente desde luego querrá volver a viajar, retomar su libertad y hacer pues todos esos viajes que se han quedado inconclusos en los últimos más de 12 meses. Fíjate que en este renglón en cuanto al turismo y la pandemia, México ha logrado hacerlo mejor en términos de no deprimir definitivamente la movilidad y el turismo. De esto inclusive ha ido aprendiendo España que ha decidido no volver a un confinamiento severo como el que tuvimos entre marzo y junio del año pasado y si bien el país ibérico pide pues una PCR negativa realizada con estas 72 horas antes del viaje al país ibérico y la exige a más de una treintena de países, bueno estamos viendo cómo cada vez se forman más corredores turísticos seguros en España siendo más permisivo con los visitantes extranjeros, pues lo estamos viendo por ejemplo en el caso de las Islas Canarias, de las Islas Baleares, que son estos corredores pues aprovechados por los alemanes y los británicos mientras que Madrid estos días tiene la visita de muchos jóvenes franceses hartos de no poder salir en su país y México puede aprovechar igualmente esta oportunidad ya creada con sus propios corredores seguros, los corredores turísticos seguros, es más, hay gente europea que ya ha sido vacunada con sus dos dosis y que planea irse de Semana Santa a Cancún, Acapulco, a Ciudad de México. Estos días yo he estado en contacto con varios turoperadores y de hecho bueno también he visto las ofertas en algunos muy importantes como el corte inglés que llegan a mostrar pues vuelos de ida y vuelta con precios bastante interesantes, ya sea volando con Aeroméxico, con Iberia, con Lufthansa, como te digo, para irse directamente a Ciudad de México, a Cancún, Acapulco y creo que bueno, es importante que no se deprima totalmente lo que viene siendo pues esta captación de divisas que deja por supuesto los viajeros internacionales. Fíjate que desde el año pasado el Consejo Mundial de Viajes y de Turismo implementó un sello de viaje seguro que ya más de siete destinos turísticos en México tienen y sigue extendiéndose porque las medidas de higiene y de prevención contra el SARS-CoV-2 han llegado, creo Toño, pues para quedarse al menos por un buen tiempo y la propia dependencia de turismo en México está muy interesada en que fluyan los flujos de visitantes foráneos siempre, como te digo, bajo un marco de precaución dentro de la pandemia. Estos días hemos visto como el miércoles pasado la Comisión Europea presentó este certificado verde digital que también puede ser impreso en papel que es bilingüe, estará en inglés pero también llevará la lengua natural de la persona que porte ese papel, llevará un código QR en el cual ese código QR al ser leído le dirá a las autoridades aduaneras, a las autoridades que están precisamente pues en las vías de comunicación, si esa persona que va a viajar ya pasó la enfermedad, ya pasó el contagio del coronavirus y tiene anticuerpos, o bien si ya fue vacunado, si ya recibió una o dos dosis, o bien si no ha pasado la enfermedad, pero sin embargo cuenta pues con una PCR negativa demostrable en las últimas 72 horas. Hay quien critica el que este tipo de pasaportes puedan ser utilizados con otro tipo de fines y que después esto pase a ser un instrumento de discriminación, de exclusión contra aquellas personas pues que ni han pasado la enfermedad, ni han sido vacunadas, ni quizás pues puedan hacerse una PCR porque estamos viendo que Toño te sale más caro hacerte una PCR en el lugar de origen y en el lugar de destino a la vuelta que lo que te cuesta el boleto de avión ida y vuelta, entonces eso también es una limitante. Por lo pronto yo celebro el que se estén abriendo cada vez más corredores turísticos porque insisto, creo que no debemos terminar socavando ni a la hostelería, ni por supuesto a la industria sin chimeneas que moviliza y mueve y vertebra tanta cantidad de servicios a su alrededor y que le da de comer a mucha, muchísima gente. Creo que nuestro futuro inmediato pasará por los corredores turísticos seguros, por esos safe travel y que muy seguramente cada vez veremos gente haciéndose sus pasaportes digitales y por supuesto también veremos que la hostelería tendrá esos sellos de calidad y de higiene y de seguridad safe COVID, anti-COVID, free COVID con la finalidad, repito, pues de darle a la gente un mayor entorno de seguridad y que más pronto que tarde podamos volver a nuestra ansiada normalidad. Hasta aquí mi comentario. ¡Gracias!